y es que entonces la semana pasada se filtraron fotos de el reloj inteligente que samsung estará anunciando pero ahora tenemos fotos de prensa fotos oficiales prácticamente yo diría que son oficiales de estos relojes inteligentes de la compañía esto es lo que suele suceder múltiples veces se filtren las fotos oficiales de lo que samsung estará presentando en su evento y aquí entonces tenemos las fotos del galaxy watch 6 así que este sería el modelo económico del reloj inteligente de samsung que estaremos viendo en el evento del próximo mes de la compañía aquí tenemos los múltiples colores que esperamos ver tenemos un color como cremita o arena un color amarillo rosa o violeta morado claro un color como verde claro y entonces como un gris vemos las diferentes carátulas que pudiéramos estar viendo una enfocada en los anillos similar a lo que hace apos y animalitos uno de fotos una actividad física o también como de actividad física o de la medida corporal y entonces este que será como el característico o en la carátula característica de este modelo del reloj inteligente de samsung con unos números bastante grandes y como las redondeados un poco pero obviamente además de la filtración de este modelo económico del reloj también se filtraron fotos de el modelo un poco más costoso y premium el galaxy watch 6 classic así que este reloj sería entonces traería entonces el regreso de el anillo que se mueve físicamente para poder navegar la interfaz del reloj en el modelo anterior la versión 5 esta anilla desapareció y fue algo bastante triste para muchas personas y en mi caso para mí aunque yo no use estos relojes inteligentes reconozco que la navegación utilizando esta anilla es sumamente poderosa y válida y fue muy triste y muy verdad realmente es decepcionante que samsung removiera esta función de su reloj inteligente más poderoso porque esto era algo que lo hacía distintivo a otros relojes inteligentes tanto de android como también como el de apple porque el de apple tiene la corona digital pero yo considero que está este sistema circular alrededor del borde del reloj inteligente es mucho mejor para mí me encanta este sistema y entonces pues por lo menos finalmente vemos el regreso de esta función para el reloj inteligente de samsung aquí tenemos entonces no todas las fotos del modelo más costoso pero si tenemos otras opciones que sería entonces con un color más claro con tanto claro para la correa como claro para el reloj como tal aquí también lo vemos como este color como como gris o azul verde no sé un poco bastante extraño y entonces en negro que vimos ya aquí anteriormente que entonces sería pues también oscuro la parte del reloj también tenemos una foto en la que se ve entonces la correa un poquito más marrón vemos entonces la calidad del reloj el anillo los botones tenemos un botón como rojo no sabemos si este sistema de rojo sería entonces sería entonces la función de que se puede conectar a datos móviles esa parte pues tendremos que esperar un poco más para conocer eso pero esta carátula me gusta mucho con los números bastante grandes de esta manera realmente me gusta mucho esta interfaz y esta parte del color este color claro metálico y la correa en color marrón aunque obviamente yo soy de las personas que le gusta este color oscuro así que ese sería mi color preferido pero obviamente pues cada persona que tiene sus gustos algo que podemos ver si es de cierta manera en el modelo más económico del galaxy watch 6 es que entonces al parecer este reloj será un poquito más delgado y tendrá bordes un poco más delgados que el pasado modelo de samsung de esta versión económica y entonces del modelo más costoso realmente lo único que tenemos de información específica es que tendría la anilla física que se puede rotar y mover para entonces poder navegar la interfaz de este reloj inteligente pero para poder conocer más detalles de estos relojes inteligentes tanto el galaxy watch 6 como el galaxy watch 6 classic tendremos que esperar al próximo evento de samsung que se estará llevando a cabo el próximo 27 de julio supuestamente los rumores nos dice que este evento será ese día y que entonces quizás a mediados de agosto o quizá la primera semana de agosto ya veremos es que entonces veríamos el lanzamiento de todos estos productos debemos recordar o les recuerdo por si acaso que en este evento también estaremos viendo los nuevos teléfonos plegables que se filtraron la semana pasada si no lo has visto ve corriendo a nuestro pasado episodio del podcast en el cual se filtraron los próximos teléfonos plegables de samsung el galaxy watch perdón el samsung galaxy z flip 5 y el z fold 5 así que la semana pasada conocimos esos teléfonos y ahora conocemos estos nuevos relojes inteligentes de samsung como mencioné lo único que sabemos es esta parte visualmente del diseño obviamente tendrán funciones de actividad física hay rumores de que supuestamente no llegarán con carga rápida que no habrá un incremento en la batería en la forma en que se carga la velocidad de carga así que ya veremos que exactamente estará pasando con estos relojes inteligentes pero yo sé que estos relojes inteligentes son bastante queridos por muchas personas así que mantente suscrito a este canal y pendientes porque como mencioné el próximo 27 de julio será el evento y entonces nosotros aquí seguramente tendremos acceso a algunos de estos dispositivos ya sea el fold el flip los relojes etcétera supuestamente también veremos una nueva galacita pero para eso tendremos que esperar al evento o quizás durante los quizás la semana que viene veamos entonces una filtración de la tableta de samsung eso todo es posible en estas próximas semanas antes del evento así que mantente suscrito a este canal déjame aquí tus comentarios sobre estos relojes inteligentes son algo que te llama la atención estabas esperando el regreso de esta anilla mecánica déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y y Gracias por ver el video.